Las traiciones no se acaban En la cara mataron a tres hermanos Como no les tenían miedo Dicen que los emboscaron Los tres eran buenos Gallos con diferentes estilos El mayor era de acción Era amante del peligro Y su arma preferida Siempre fue el cuerno de chivo El del medio era calmado Especial pa' los negocios En los Estados Unidos Ahí tenía sus negocios Rodeado de su familia Siempre lo veían glorioso El menor era amigable Se paseó por todos lados En Culiacán, Sinaloa Ahí mucho lo han llorado Porque era muy buena gente También de muy buen agrado Fue la abuela La palomita por los Estados Unidos Y también por Culiacán Anda lleva este corrido Se lo compuse a mis compas Porque eran tres gallos finos Que eran dos Música CC por Antarctica Films Argentina